Música Yo tengo una mala maña, que a mi mismo me da pena Yo tengo una mala maña, que a mi mismo me da pena Que yo me quito en mi cara, y apaneco en otra jena Lara, lala, lala, y apaneco en otra jena Con mi amigo Leo, con la media puesta Los dos Santiago Luna y la grúa Yohana Esa mala maña mía, si me tiene entusiasmado Esa mala maña mía, si me tiene entusiasmado Que yo me quito solito, y apaneco en otra jena Lara, lala, y apaneco en otra jena Música Bueno, papo roja, y boni roja Dos y Y esta, compay, por un tubo de siete llaves A siete pies Me venía con un con nuevo Me venía pan de maíz Me venía con un con nuevo Me venía pan de maíz Me venía, muchacha linda Acabada de subir Lara, lala, y acabada de subir Ay, y son llaves ¡Oh, caballadillo! ¡Oh, caballadillo! Y esa llave ¡Marcelo, caballadillo! ¡Oh, caballadillo! ¡What a ё вас jeTH жou! ¡Oh, caballadillo! ¡Oh, caballadillo! ¡Oh, caballadillo! ¡ consultation, caballo! ¡Ay, sablezco! ¡An Speaking Hoyло! ¡Oh, caballadillo! ¡Now, caballadillo! ¡Oh, caballadillo! ¡Ant i Спší! Ok, pañozco. ¿Atacab sablezco con un caballero? ¡Gojón, caballadillo! ¡Aten boxes con un caballadillo! ¡Sıl bastunca! ¡Ajá, ajá! ¡Qué lindo! ¡Ajá, ajá! ¡Qué lindo! Estás poniéndola, querella y la parvazo más alta y los puercos con ventillas La araña y los puercos con ventillas Ay, como no, ay, sí, señor 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 Ahí Mendoza, Dombora, Roqueta Mora, Bonibroja, Rafael Milanzo, Juan Ovidson Chávez ¡Gracias!